Que buena esta, ahora la fiesta de mi pueblo Quiero volver, pa bailar por Rosabanero A la calle al bosque quiero ir a bailar Porque esta es la fiesta de nación para vos Hombre de perreque y buen corazón Como todos buen morcoyero Cuando sube la banda a la calle cruz Sigue la parra hasta el amanece Se viste de tigre de Ramón Quintín Pa' alegrar la fiesta se va pa' la huil Donde Martín Contreras termina y Sanco Llega Gina y Sanco, Llega Gina Donde Martín Contreras termina y Sanco Llega Gina y Sanco, Llega Gina La banda toca en la calle Prende la vela Carmela, Senaida grita Ya quiero que me repitan la estera Y no se alcanza el imprieto Parece un trompo en la acera Y es que la fiesta es mi pueblo Oiganme compadre, es cosa buena Donde Martín Contreras termina y Sanco Llega Gina y Sanco, Llega Gina Donde Martín Contreras termina y Sanco Llega Gina y Sanco, Llega Gina Que buena está, ahora la fiesta de mi pueblo Quiero volver a bailar porro sabanero A la calle el bosque quiero ir a bailar Porque está en la fiesta de Nación Favón Hombre de perreque y buen corazón Como todo buen morro collero Cuando sube la banda en la calle Cruz Sigue la parranda hasta el amanecer Se viste de Tigredo Ramón Quintín Va a alegrar la fiesta, se va pa' la wheel Donde Martín Contreras termina y Sanco Llega Gina y Sanco, Llega Gina Donde Martín Contreras termina y Sanco Llega Gina y Sanco, Llega Gina La banda toca en la calle Prende la vela, Carmela Senaida grita Ya quiero que me repitan la estera Y no se alcanza el imprieto Parece un trompo en la acera Y es que la fiesta es mi pueblo Óigame compadre, es cosa buena Donde Martín Contreras termina y Sanco Llega Gina y Sanco, Llega Gina Donde Martín Contreras termina y Sanco Llega Gina y Sanco, Llega Gina Fíjale pa' allá Vamos otra ¡Ey! 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 ¡